¡Ja! ¡Bienvenidos a la cripta! ¡Ah! ¡Cosita! ¡Cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Cosita! ¡Dámela! ¡Dámela bien rica! ¡Vámonos pa' acá, pa' la esquinita! ¡Ok! ¡Dámela que está bien bonita! ¡Mamacita! ¡Dámela! ¡Dámela pa' aquí! ¡Dame pa' llevar! ¡A mí me gusta como tú lo meneas! ¡Woo! ¡Muévete ese fan-fan y grita! ¡Ah! ¡Bienvenidos a la cripta! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! 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 ¡ Dame tu cosita, dame tu cosita, ay toma, cosita Wow baby, tu me tienes como loco my lady, cuando tu lo mueves tu me pones crazy, así que muevese bamba baby Ok, damela, damela pa' aquí, dame pa' llevar, a mi me gusta como tu lo meneas, muévete ese bamba y grita Bienvenidos a la cripta, dame tu cosita, dame tu cosita, dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita, dame tu cosita, dame tu cosita Dami tu cosita Dami tu cosita